¡Se me ha hecho un saludo! ¡Arriba! ¡Colomba! La Llama está enamorada de alguien del canal No será Dabanino o el cal de Coloma Pero la vieron con el Álvaro Escobar Y con la cámara se pone a coquetear ¡Uy! 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 Decolorina te pasas ya morena Eres chicha de corazón fanática El camarines te demoras en cambiar Bailas tranquilo y el son te va a sujetar ¡No! ¡Eso suupero! Porque la vuelta en el correcto me da miedo ¡Uy! 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 Uy! ¡Uy! 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 ¡Uy!U! ¡Suscríbete al canal!